Música Buenas tardes, bienvenido a Turismo en Movimiento Pues aquí estoy con Pedro, con Irma, saludándolos desde esta hermosa ciudad de Puebla de Los Ángeles Hoy en nuestro hermoso Zócalo, de esta hermosa y bella ciudad Una bella ciudad rodeada de tres volcanes Les recuerdo que Puebla fue fundada en 1531 como una villa exclusiva para los españoles entre México y Veracruz Cuando caminas por sus angostas calles empedradas, observando las fachadas combinadas con ladrillos y azulejos Es cuando puedes comprender la importancia de esta hermosa ciudad Hoy sumamos más de 2619 monumentos entre religiosos y civiles Te quedarás boca abierto cuando a cada paso que des te encuentres con una joya arquitectónica De las muchas que tenemos en esta ciudad de Puebla de Los Ángeles Pedro, ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal Manolo? La verdad es que muy bien, muy emocionado y muy fascinado Por toda la belleza que nos está mostrando la hermosa ciudad de Puebla Que ahorita estuvimos recorriendo todo lo que son los portales Todo lo que es el Zócalo, vimos también un poco la fachada de la catedral Y pues todo esto que la verdad me deja impresionado con toda la belleza que tiene completamente la ciudad de Puebla Irmita Muchas gracias Manolito, pues sí, también encantada de poder estar en este grandioso Zócalo Turisteando Puebla, porque lo que queremos es que turistemos Puebla Que conozcamos Puebla desde su raíz más esencial La arquitectura es impresionante y obviamente no deja de jalar siempre las miradas Pero también tenemos que estar muy emocionados por todas las expresiones artísticas, culturales Y por todas las tradiciones que nos topamos en cada paso que damos en esta ciudad Encantada de ver todas las opciones turísticas que nos podemos topar Tenemos desde los tranvías, autobuses turísticos Que nos pueden llevar a un recorrido por todas partes Y aparte estas hermosas terrazas de donde puedes distinguir a una Puebla maravillosa Que se ve desde Reforma, que pasa por todas partes Y que nos hace sentir en un lugar que es un cachito del cielo Porque estamos en Puebla de Los Ángeles y todos bien alados Ven a Puebla, seguro te quedas Te recuerdo, estamos en Turismo y Movimiento y grabando para Unimedios Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar con nosotros ¡Gracias!